La Secretaría de Seguridad Pública mantiene el dispositivo de vigilancia para inhibir mayores afectaciones durante manifestaciones sociales. El titular Juan Bernardo Corona Martínez indica que se realizan patrullajes de monitoreo, vías de comunicación y casetas de peaje de la entidad, así como en 30 oficinas administrativas y 7 tomas de vías del tren. También vigila la Plaza Don Pasco en Páscaro, donde hay presencia docente. El operativo es permanente y se reactiva ante la presencia de manifestantes. Con el fin de evitar conflictos durante las concentraciones.